Vamos a otro ámbito informativo, el ámbito cultural. El Museo Regional de Ancud realiza una evaluación de lo que fue el quinto seminario denominado Chiloé, Historia del Contacto. Durante todo el mes de agosto se ha desarrollado la quinta versión de este seminario interdisciplinario que viene desarrollando el Museo Regional de Ancud desde el año 2009 y que convoca a investigadores y comunidad con la finalidad de generar un espacio de difusión, reflexión y discusión sobre la historia del contacto del archipiélago y de promover la devolución de los resultados de las investigaciones sobre Chiloé a sus habitantes. Porque es una actividad que te deja muy conforme con el trabajo realizado. Participaron el primer día más de 80 personas, el segundo día más de 50 y eso fue un sábado en la mañana, por lo tanto demuestra de todas maneras el interés de la gente. Los expositores estuvieron muy bien, muy bien. Yo creo que lo más atractivo fue la charla de Moraga, el que trabaja en genética en la Universidad de Chile, que habló sobre unos análisis genéticos de la población chona de Chiloé. Y esta vez el seminario contó con el apoyo del MOP, que presentó parte de unos resultados de una investigación que ellos están haciendo en el contexto del seminario. Y Chamar Chilay también hizo un aporte en la parte difusión, que fue significativa, porque este año en realidad no íbamos a poder realizar el seminario por un tema económico. Y la gente participó de manera excepcional, o sea, como siempre en realidad, porque principalmente este científico duro de la Chile decía ¿qué vengo a decir acá si nadie va a entender nada? Todo lo contrario, todo el mundo, pero así con unas caras de alegría al escuchar su exposición, que fue tremendamente clara, muy muy clara, y todo el mundo parando el dedo, haciendo preguntas, él no lo esperaba. En realidad para él fue tremendamente gratificante la participación en el seminario. Y para los demás expositores que no se la pierden tampoco. Entonces quedábamos ya, quedó claro que tenemos que hacer la versión 6 el próximo año. Y no hay posibilidad de sacársela de encima. Para nosotros también es un espacio que trabajamos con mucho cariño. Nos cuesta no hacerlo, así que este año estábamos sufriendo. Pero lo logramos de nuevo y esperemos que en el 2014 tengamos de nuevo un exitoso seminario. Y que venga más gente, porque yo creo que muchos... Nosotros lo que podemos es difundir a través de la radio, de los medios locales, la prensa lo difundió, podemos mandar correos electrónicos, más no podemos hacer. Pusimos afiches este año también.